de la ciudad de Fontibón. Retornamos con la información de el tránsito y la movilidad aquí en las City Noticias del Mediodía. Pues nos contamos que hoy recorrimos Bogotá en estas dos ruedas. Hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo. Y vamos a empezar por lo feo, que son el estado de las ciclorrutas. Estuvimos en la localidad de Fontibón y esto fue lo que encontramos. Cuando el sol apenas se levanta, los habitantes de la localidad de Fontibón ya le han madrugado a la bici. Denuncian que los daños en la ciclorruta dificultan el transitar. Estos son huecos muy peligrosos y además aquí hay muy poca iluminación. Puede ocasionar muchos accidentes y también cogeciona mucho el paso. En la localidad de Fontibón, las ciclorrutas se están convirtiendo en esto, en una pista de BMX. Normalmente todos los días estamos viendo accidentes debido a ese hueco que ya había bastantico tiempo ahí y ha habido hasta algunas fracturas. Incluso allí mismo hay un punto totalmente destapado, donde los usuarios se pasean en medio de la tierra. Horrible, porque está roto, es muy angosto. Según los ciudadanos, viajar por en medio de los huecos es lo feo de movilizarse en bici por Bogotá. ¿Qué es lo bueno de andar en bici? Pues que se ahorra tiempo, se ahorra dinero. ¿Qué es lo malo de andar en bici? Los atracos, roban demasiado. En la ciudad hay alrededor de 600 kilómetros de ciclorruta. Según la unidad de mantenimiento vial, en lo corrido del año se han intervenido tres kilómetros de ciclorrutas. Ahora hablemos de lo malo, que es la inseguridad, y es que los ciudadanos no se sienten seguros. Sin embargo, según las autoridades, en los últimos años se ha reducido el hurto a bicicletas en un 25%. La inseguridad es una de las situaciones que aqueja a los viciusuarios de la capital. En estos puentes, en toda la avenida de Santa Fe, hay mucho ladrón. No estamos seguros de andar en bicicleta. En lo corrido del año se han hurtado alrededor de 1.300 bicicletas. Las localidades más afectadas por este delito son Kennedy, Suba, Engativá, Fontivo, Anibosa. ¿Qué días aquí saliendo del parque? Apuñalaron a un joven por robarle la bicicleta y las cosas. Eran como a las 8 de la noche y pues por aquí no había nadie. No obstante, según las autoridades, en el último año el hurto a bicicletas se ha reducido en un 25%. Vamos mejorando en términos de seguridad para nuestra comunidad ciclista por medio del trabajo que se ha venido desarrollando. Entre Policía Metropolitana de Bogotá, Distrito y Comunidad Ciclista. Además se han recuperado 378 bicicletas hurtadas, 33% más que en el año 2022. Muchas veces se les hurtan y pues ya por medio de ese registro, cuando colocan el denuncio, pues podemos recuperarlas. Muchas veces hay ciudadanos que van en ellas y se hace la captura por receptación. El registro bici que se hace por medio de la web es una alternativa para proteger el vehículo en caso de hurto. Por tal razón se invita a los viciusuarios a realizar el trámite.